invitarles a ser parte de la cuarta edición. Así, faltando un poco más de un mes, para la Cuarta Cumbre Internacional de Comunicación Política, los organizadores hicieron el lanzamiento de este magno evento este lunes 11 de abril en el auditorio de la emisora Voz de Lupano. Nosotros esperamos que con estas capacitaciones, con esta cumbre, con aquellos conferencistas podamos dignificar el proceso político, el proceso eleccionario para que podamos llevar una campaña política a la altura, tal y cual como se merecen nuestros ciudadanos. Vamos a seguir organizando y somos partícipes. El día miércoles estaremos también en la ciudad de Quito dando a conocer el evento que se va a dar. Invitamos desde ya a los ciudadanos del Ecuador, del país y de, perdón, de la provincia del Ecuador y del mundo que asistan a Macas el día viernes 20 y sábado 21 de mayo para la Cuarta Cumbre Internacional de Comunicación Política, de la cual hacemos al arte de ser también parte del equipo organizador. Yo como alcalde me siento muy complacido y auguro el mayor de los éxitos, estimado Aparicio, estimada Jessica, para que tenga la debida aceptación, la debida participación y que los conocimientos que se puedan impartir en estos dos días 20 y 21 de mayo en el Teatro Municipal Washington-Ricaute-Dávalos sean las herramientas necesarias para cambiar la manera de hacer política. Es histórico el vínculo que tenemos como Universidad de Cuenca con la provincia de Morona-Santiago. Muchos de nuestros profesionales que han pasado por nuestras aulas universitarias hoy son parte de la dirigencia de los profesionales que actúan en Morona, en Zamora, en Loja, en El Oro, inclusive en la provincia de Uruguayas. Concretamente, la presencia de la Universidad de Cuenca en este sentido, en la Cumbre Internacional de Macas de mayo de este año, está cargada de entusiasmo y queremos contribuir a un espacio de reflexión en el cual se puedan vislumbrar escenarios de transformación de nuestra provincia. La provincia de Morona-Santiago adolece de muchas carencias y necesidades, pero también necesitamos reactivarnos en ese contexto de la transformación política. Y creemos que la universidad no puede estar al margen de esos procesos transformadores tan necesarios en una de las provincias más pobres del país. Ese es el compromiso, ese es el vínculo por el cual estamos esta mañana presentes. Saludo nuevamente y agradezco la posibilidad que nos ha brindado Aparicio y el comité organizador de estar presentes como Universidad de Cuenca en este importante evento. Este evento nació para quedarse y tiene la membresía amazónica, la membresía exclusiva de Morona-Santiago. Muchísimas gracias al señor alcalde, mi buen amigo Franklin Galanza y a mi buen amigo señor gobernador Freddy Villamagua por habernos dado más de lo que nosotros lo hemos pedido. Muchísimas gracias porque nunca nos pusieron una excusa o una espera para analizar. Inmediatamente nos dijeron, aquí estamos y qué tenemos que hacer. Muchísimas gracias Franklin, gracias Freddy. Esas son las actitudes que deben tener todas las autoridades cuando una iniciativa quiere salir adelante, cuando un emprendedor quiere hacer realidad sus sueños. Lo único que queremos es el apoyo, el respaldo moral de nuestras autoridades. Y ustedes, Freddy y Franklin, lo hicieron. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por ser el vínculo más efectivo entre la Universidad de Cuenca y el comité organizador de esta cumbre. Fernando, por ser un hombre amazónico, un orgullo amazónico, nacido en Morona-Santiago, en Sucúa. Fuiste quien nos impulsó y también lograr ese sueño de que una de las grandes universidades sea quien nos dé el aval institucional, el aval académico, que eso es lo que a nosotros nos da más garantías, nos da más confianza para decir a la comunidad, a la clase política, a la clase dirigencial, que lo que estamos haciendo es cosa seria, que vale la pena venir, que no tienen por qué perderse. Quiero agradecer también a nuestro buen amigo Mauro Vintimilla, un empresario cuencano que también dejó todo para unirse a este proyecto. Gracias, Mauro, por estar aquí. La Cumbre Internacional de Comunicación Política, como ya lo conocen ustedes, está a punto de hacer realidad su cuarta edición, que se ha convertido en el evento más importante de comunicación política, en donde se conjugan una infinidad de ideas, de tendencias, con un solo objetivo, ser mejores. Ser mejores ciudadanos, ser mejores políticos, ser mejores candidatos. El objetivo de esta cumbre es poner un granito de arena para cambiar esa estructura que siempre nos vivimos quejando. No tenemos buenos políticos, queremos mejores políticos. Ese granito de arena que algún momento nos permita a los ciudadanos común y corriente, a los de pie, sentirnos orgullosos de nuestras autoridades, sentirnos orgullosos de que cuando rayemos una papeleta electoral, digamos, valió la pena elegirle a mi amigo o a este ciudadano. Ahora sí estamos bien representados. Ese es nuestro objetivo. Por eso nació la idea de hacer en Morona, Santiago, la Cumbre Internacional de Comunicación Política, que es el evento que congrega a lo más selecto de la consultoría política. Esta vez nos visita, por ejemplo, Ophelia Santiago López y Roberto Gravilli desde España, que son científicos de la neuropolítica, que es lo más selecto que tiene Europa en estos tiempos. Desde Estados Unidos nos visita Cristian Ceballos, quien es el concejal reelecto en Miami, que viene a contarnos sus experiencias de cómo un migrante puede hacer realidad su sueño ecuatoriano, el verdadero sueño ecuatoriano. Desde México nos visita el padre de la neuropolítica, Víctor Vargas, Alonso Sedeño, que es uno de los grandes estrategas en toda América, Jorge Sandoval, que es el motor o más preciado de toda la clase política del mundo. Nos visita desde Argentina, como ya lo dijo Jessica, Daniel Imosco, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y que, dicho sea de paso, esta cumbre fue inspirada en lo que hace la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Tenerlo a Daniel Imosco también es una satisfacción inmensa y nos compromete más para que esta cumbre sea lo que todos queremos. Desde Perú nos visita Dimas Concha, otro de los grandes estrategas de Ecuador, el más laureado de los estrategas ecuatorianos, nacional e internacionalmente, Osvaldo Moreno, y como una reserva moral que tenemos aún en la política, uno de los políticos verdaderos que tiene el país, Francisco Huerta Montalvo, también va a estar presente con una conferencia de cómo debe ser el verdadero político. Va a haber un foro dedicado al periodismo, en donde está confirmado ya Carlos Rojas, de Ecoavisa, del programa Políticamente Correcto, Oscar Díaz, uno de los grandes periodistas políticos de América, eres peruano, y un foro dedicado a la juventud, que vendrá Andrea Preciado, desde la Ciudad de México, que es la consultora política más joven de América, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y un politólogo en representación de la Amazonía, que es de la ciudad del Puyo, André Granda. Todo este lujo de estar de conferencistas, por supuesto que va a tener un precio, como ya lo dije, y el precio es sumamente accesible para todos, solamente 100 dolaritos. Y quiero hacer énfasis y con mucha satisfacción, con mucho orgullo, decir que está confirmada ya la visita de uno de los grandes alcaldes de nuestra hermana República de México, que viene no como conferencista, sino a ver el proceso, el desarrollo de este evento. Está confirmada ya su visita. Es del doctor Fernando Flores Fernández, que es uno de los alcaldes más exitosos de México. Viene a compartir sus experiencias y también a alimentarse de las experiencias de nuestras autoridades acá. Y otra situación que también me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, un orgullo personal y un orgullo colectivo de quienes hacemos la cumbre, que también se nos comunicó ya, no un representante, sino personalmente, el nombre, para no caer en equivocaciones, no lo voy a pronunciar porque es un nombre no común entre nosotros. Se trata del príncipe de Camerún, que está radicado este tiempo en México y que es el embajador de la paz de las Naciones Unidas. Él quiere venir a estar presente en esta cumbre. Lo he dicho que será nuestro invitado especial. Macas se destinará de gloria y de sabiduría y de luz durante la fecha del 20 y 21 de mayo y eso servirá para ser un par de luz para el país. La capacitación política tan necesaria en estos días y siempre no ha paserá que es pionera en la formación y en la capacitación que los partidos políticos, los movimientos políticos, el ciudadano común espera y desea lo que siempre la generamos y decimos que queremos ciudadanos con sapiencia que sepan y entiendan y comprendan lo que es la política. De mi compromiso, señores miembros del Comité Organizador, señores autoridades de esta provincia de Cantón, a que pongamos todo lo que podamos en nuestro esfuerzo en mi ciudad de Cuenca, en la ciudad Atenas de Ecuador, mi compromiso a invitar a todos los ciudadanos cuelcanos y de la provincia de la SUAE a participar de este acto tan lleno de experiencia y de conocimiento. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago